Es el río Andalien, tiene 42 kilómetros de longitud, corriente de agua que atravesa Concepción, Talcahuano y Tomé. Así luce después de las lluvias, con un notorio aumento en su caudal. A casi 13 kilómetros de Concepción está el expeaje Chaimávida, donde están los sectores de La Puntilla y Santa Rita. Un anuncio de alerta roja emitido por Cenapred sobre el estado del río, generó la preocupación de las autoridades. Las ayudas fueron inmediatas. Estuvimos trabajando en todo momento con la comunidad, el equipo de emergencia de la Dirección de Seguridad Pública. Hemos pedido de manera preventiva, ahora en la mañana, 100 sacos de arena más que ya han sido instalados, junto con el equipo municipal y los vecinos, además de una motobomba que va a sacar pequeños pozos de agua o focos de agua ahí acumulada. Se encuentra a la baja, por lo tanto hemos cancelado la alerta roja y mantenemos una alerta amarilla por la amenaza de desborde. Esta situación durante la noche fue monitoreada por el municipio y solamente se produjo la inundación de algunos patios, de algunas viviendas, no reportando mayor afectación a las personas. Abraham ha vivido en el sector desde el año 2014. Desde su llegada a las temporadas de invierno no han sido fáciles de contener. Su casa está a tan solo metros del río Andalien. Todos los años sale por lo menos 40, 50 centímetros y uno tiene que tener su casa en alto, a lo menos lo que es la iglesia acá, eso queda todo inundado. Nosotros con nuestros vecinos hemos hecho un montículo de por lo menos un metro más de altura y esta altura lo favorece porque retiene el río. Entonces esperaríamos que las autoridades pudieran considerar eso y a lo menos estas dos cuadras poder echarle un poquito más de algo más sólido. Basta recorrer el río Andalien para darse cuenta de que su caudal sigue bastante elevado. Mientras se sigue monitoreando la situación, los apoyos empiezan a llegar a la caleta alto del rey en San Pedro de la Paz. El sistema frontal afectó al rubro pesquero y horticultor de la caleta alto del rey. Hogares anegados y pescadores incapacitados para poder realizar sus trabajos fue el resultado. El temporal y la represa que soltó, y estamos todos durmiendo en la noche y cuando lo dimos cuenta ya los botellas estaban aborriéndose contra el muro y que se los llega el viento y como son mercaciones de madera livianos, se van y se empiezan a golpear y se sentían como en madera. Aquí las ayudas son necesarias. Es por esto que en esta reunión entre Ferepa Bío Bío con pescadores de alto del rey se está trabajando en cómo ayudar a la pesca artesanal. Existe ya una demanda de insumos, artículos y aportes por parte del Estado que debiera ser presentado en este acuerdo a los pescadores, exclusivamente orientados en equipos de trabajo, materiales para congelar alimentos. Las preocupaciones por las lluvias continúan. Seguimiento que no termina. La inmediatez es crucial para evitar más desastres.